Hola, soy José Almozano, soy periodista de videojuegos. Llevo desde 2011 metido en la farándula, he trabajado para la GIF en España y actualmente estoy en una pequeña página llamada Mundo Gainers. Pero no me han traído aquí por eso, no me han traído aquí por mis años de experiencia, me han traído aquí porque soy una de esas alimañas que rentan internet conocida como youtubers. Tengo un canal que se me ocurrió abrir en 2012 y de algún modo u otro suena lo suficientemente bien y lo suficientemente profesional como para que hayan considerado que puedo venir aquí a emponzoñar vuestras mentes. Pero ya que estamos aquí, puedo intentar fingir que soy una persona y puedo intentar fingir que sé de lo que hablo y que puedo aportaros algo de valor, así que ¿por qué no? Patreon. Pues eso, quería seguir haciendo mis labores youtubísticas periodísticas, así que acudí a esa página. ¿Conocéis Kickstarter? Supongo. Bueno, Patreon se parece un poco a Kickstarter en el sentido en que vienen los creadores de contenido y dicen hola, estoy haciendo esto y si me pagáis, si aportáis dinero, podré seguir haciéndolo. Y hay lo mismo, según cuánto pagues, accedes a unas recompensas u otras, según cuánto se le pague al creador de contenido, puede hacer más o menos. Pero en Kickstarter lo que se está pagando es el proyecto, se está pagando el poder hacer esa película. En Patreon, sin embargo, lo que se está dando es un sueldo. No es un pago de una vez, sino un pago mensual. En vez de pagar una sola vez 10, 20, 30 euros, pagas cada mes un euro, dos euros, cinco, los que sean. Y entonces eso, dije a la gente, oye, si sigo haciendo mis vídeos y esta vez los hago una vez cada semana, me pagaréis y me pagaron. Así que no sé si fui de los primeros en conseguirlo en España. Había otras campañas de Patreon que había visto, pero ninguna había sido exitosa. Y si un inútil como yo pudo ser de los primeros en tener una campaña de Patreon exitosa para hacer videojuegos, quizá vosotros podáis tener una campaña de Patreon exitosa para lo vuestro, desarrollar. Porque Patreon admite un poco a todo el mundo. Hay dibujantes, hay fotógrafos, hay, por supuesto, periodistas. Y me suena por ahí que hay historias como la de un modder que está... Simplemente pues eso, sube sus creaciones a Patreon. Y si la gente le paga, pues él sigue haciendo mods. Así que cosas como esas quizá os ayuden a sobrevivir. Pero bueno, volviendo a YouTube. Mi canal no es de Gameplays. No soy de la escuela de Willyrex, ni tampoco de la escuela de All Consumer. Ni de Alex el Capo. Yo, como había empezado como periodista, quería seguir fingiendo que era un periodista en YouTube. Así que mis vídeos son, pues eso, de críticas, de opinión, etc. Principalmente sobre videojuegos. Y cuando la gente describe mis vídeos de YouTube, por lo general hay una palabra que suele salir mucho. No. 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 Esta. Distintos. Son distintos porque yo tengo una perspectiva que me he criado en el cine. Llevo viendo películas desde hace mucho tiempo. Y claro, la cultura del cine es distinta a la del videojuego. Así que eso me dio ciertas bases, ciertas perspectivas para contemplar el medio que quizá tuvieran los demás, pero que no la expresaban los demás. Y por una parte eso significa que los que buscan algo diferente pues lo tienen, pero por otra hay mucha gente más tradicional, conservadora, como queráis decirlo, que claro, no le hace mucha gracia. Lo único que quieren saber es lo típico si el juego es divertido y tal. Y por ejemplo hay una crítica muy habitual a mis vídeos, que es que yo me centro mucho en el guión, mucho en los personajes, los temas. Y claro, hay mucha gente que viene y dice, oye, lo único que quiero es saber si el juego es divertido, si el juego está bien diseñado, si las mecánicas. Si quisiera que me contaran una historia, leería un libro, vería una película. Es la historia de siempre. Y claro, la gente que dice eso no se da cuenta de que el cine no comenzó como un medio para contar historias maravillosas. Lo que hacían los hermanos Lumière era poner la cámara en medio de la calle y grabar las cosas. La primera obra de ficción que hubo era un tío que estaba regando, llegaba un niño detrás, le pisaba la manguera, entonces el agua dejaba de llegar, miraba el tío la manguera, el niño levantaba el pie y le salía el chorro de agua. Y esa es la primera obra que hubo, que no era real, que estaba interpretada. Así que os podéis imaginar el nivelazo que había. Y también, incluso si miráis a la gente como Méliès, o su similar catalán, segundo de Chomón, que son como, pues eso, el Méliès, el tío del viaje de la luna, que eran más los de, oh, experimentar maravillas, historias... Ni siquiera esos tíos se complicaban mucho. El viaje de la luna es básicamente la historia de unos tíos que diseñan un cañón para lanzar a la gente a la luna, se encuentran con unos bichos ahí, y al final caen por un precipicio desde la luna hasta la tierra. Y entonces, claro, eso no dista mucho de un videojuego, que simplemente el presidente ha sido secuestrado por ninjas, era eso suficientemente guay como para rescatar al presidente. Y luego, yo qué sé, otras cosas que hacían en estos tres cortos de aquí, era básicamente masturbarse con el montaje. Lo único que hacían era poner a un tío con una premisa, como por ejemplo este de aquí, era que un hombre se está afeitando, y de pronto pues aparece la cabeza esa en el espejo, y yo es como, oh, Dios, ¿cómo le están haciendo? Y era el equivalente a la magia. Méliès, por ejemplo, tenía un corto que era literalmente un mago que aparece, hay una carta gigante, y el tío va a hacer, ah, y de pronto pasaba de ser un cuatro de picas a unas de corazones. Y entonces, claro, no te jodas, lo has hecho con el montaje, has cortado y te has quedado ahí quieto, pero era magia. Y esos eran los usos que le daban al cine al principio. Así que el que los videojuegos hayan empezado siendo juegos de video, no significa que tengan que seguir siéndolos, no significa que en el futuro la gente no vaya a un videojuego porque vaya a querer una historia. Pero, por la forma de analizarlos de toda la vida, ha sido, esa es la mentalidad que pervive. El análisis tradicional de videojuegos es al que se refiere la gente cuando pide ese análisis objetivo, que no existe. Lo único que haces, vienes tú, te olvidas de quién eres, y valoras si el juego luce bien, que en realidad se limita a aspectos técnicos, puede haber cosas como Guiar Software 1, que para él, aquel entonces lucía genial, pero era todo ocres y rojos y bastante soso, valoras si es divertido, valoras si dura lo suficiente como para que la relación calidad-precio lo valga, y le pones una nota, dividida en sonido, gráficos, diversión y punto final. Y luego la gente se queja porque era su usaca favorita y le has puesto menos de 90. Y claro, esa crítica, no voy a negar que tenga su valor, desde luego hay que conocer las bases, hay que, al fin y al cabo, para el consumidor directo, digamos, tiene su valor, porque vas ahí y sabes, sin trampan y cartón, si lo que vas a comprar merece la pena. Y a ese nivel, pues sí, tiene sentido, tiene valor, merece la pena que siga. Pero por lo demás, es bastante aburrida de leer. Lo único que hace es una lista de cajas en las que hacer tic y pasa por ellas. A nivel gráfico, el juego es, la jugabilidad es... Y claro, todos los análisis son exactamente iguales y es todo bastante aburrido. El problema es que esos análisis, lo que te están diciendo es que si algo parece un pato, camina como un pato y hace cuack, pues debe ser un pato. Y sin embargo, eso implica un montón de cosas. Porque, por ejemplo, todos sabemos lo que es The Order 1886, ¿verdad? Imaginaos si ese juego hubiera salido en 2005, la de 10 es que se había llevado. Y sin embargo, esta consideración no ocurre con otras artes. ¿Cuántos odiáis el reggaetón? ¿Por qué odiáis el reggaetón? Tú. ¿Por qué no es música? ¿Por qué no es música? Porque es toda definitiva, porque es machista, porque, no sé... Porque es machista. Lo acabas de decir, escucha reggaetón y todo es, aparte del... es, te quiero follar. Eres mi perra. Y claro, pues, no es un estilo de vida que compartas. No es una filosofía para ti. Y yo qué sé, por ejemplo, pasa lo mismo con cosas como el... A mí, me ocurre, por ejemplo, con el hard rock y el heavy metal. Que, a nivel técnico, oye, es la hostia. Escuchas a los guitarristas, los riffs que te meten a toda velocidad, súper variados, la batería, está todo muy bien. Pero el estilo de vida que transmiten, las ideas que transmiten, no son para mí. Y ocurre eso con... también con el cine, ocurre con la literatura, ocurre con un montón de cosas, pero con los videojuegos, por algún extraño motivo, no es... no es el caso. Esto no se quiere cargar. Bien. Esto llega antes. Y entonces, últimamente, desde hace... en realidad desde hace bastante tiempo, pero esto no ha empezado a cobrar fuerza, relevancia, hasta cosa de dos, tres, cuatro años, está surgiendo un nuevo periodismo de videojuegos, que precisamente intenta mirar el medio desde una perspectiva más profunda. que va más allá de si el juego es simplemente divertido, si está simplemente bien hecho, y... quiere preguntarse qué dice ese videojuego, cómo lo dice, qué medios utiliza para explicarse. Y entonces, pues, ocurren cosas como esta. Cuando vas por ahí y empiezas a mirar los videojuegos desde una perspectiva más profunda, tratándonos, tratándonos no sólo como un juguete, sino al mismo nivel que si fuera cualquier otra obra de arte. ¿Todos conocéis Civilization? Pues eso, más o menos sabéis cómo es, es un juego muy de estrategia, 4x4x4, muy de viciadas, 5 minutos más se convierte en 6 horas más. Y, claro, se lleva muy buenas notas y está muy bien, no negaré que sea muy divertido. Pero, entonces llega un YouTuber llamado Campster y decide analizar Civilization desde otra perspectiva y saca cosas como esta. El Franchise also uses game mechanics to reinforce the validity and primacy of traditional civilizations with the addition of Barbarian hordes. The mechanical point of Barbarians is to spice up early gameplay and force players to keep at least a small military available since Barbarians could attack at any moment whether or not you're at war with anyone. But that's sort of the problem. Unlike other quote-unquote civilized societies, Barbarians don't obey territory boundaries and can't be reasoned with. The game paints them basically as monsters. Actually, in Alpha Centauri the Barbarian stand-ins literally are monsters in the form of terror-inducing mindworms which provide pretty much the same purpose and underscore how dehumanized the Barbarians really are. Civilization 4 even goes so far as to have the Barbarians share a banner with wildlife as if to imply they're on the same side as if they were destructive forces of nature and not really people at all. The Barbarians' crime isn't savagery or pillaging or violence. God knows that the real civilizations engage in plenty of that. No, their crime is not picking up agriculture settling down and joining the race for territory resources and power. Their real crime and the reason the game considers them beneath you is simply that they don't belong to a proper nation. Because really that's what civilization is. It's an ode to nationalism. A love letter not to the peoples of the world but the arbitrary banners and borders they fight for. It frames the entire history of mankind as a history of nations not as the history of people. For example before you even have wheels, calendars or written language your people have decided that they are in fact a unified people. And in the context of a game that's about being a country we start taking on the views of a country. Everything suddenly becomes a weapon for the expansion of state power and influence. Cities build units for battle. Science unlocks better units and tools. Religion can sway opinion in other countries. Money can buy friends or pay off enemies or rush production. Culture can spread your borders or your religion or let you establish social orders that give other advantages. No part of civilization exists for its own sake. Everything exists as a means of harming, manipulating, or defending yourself from the other civilizations. That's elegant and beautiful from the perspective of designing a board-like computer game that plays really well. But it utterly dehumanizes the country you're playing as. You adopt liberty in Civilization V because you had to pick a cultural perk and you figured a science bonus would fit your play style. You build a Colosseum to generate more happiness not because you worry about the contentment of your citizens but because you see a war coming in 20 turns and you need production operating in full capacity. Así que eso. De pronto, Civilization, sin dejar de ser ese juego tan divertido, de pronto es una obra que tiene ciertas ideas que te está presentando una forma de ver el mundo no a través de una historia explícita sino a través de sus mecánicas. Otro argumento que pone Kamster, por ejemplo, y otras personas sobre Civilization es que las únicas condiciones que existen para ganar son oponerse, vamos, imponerse sobre los demás. Tu civilización no es mejor porque sea culturalmente más avanzada o porque sea más ecológica, es superior porque se ha comido a las demás. Y entonces, claro, ahí pues estás viendo los videojuegos desde otra perspectiva, estás profundizando. Y, por ejemplo, pasemos a otro caso, Call of Duty. Call of Duty, la gente se pregunta ¿por qué cada año se lleva tan buenas notas si es una mierda desaganualizada? Etcétera, etcétera. Es que pagan a los periodistas, ¿no? Ojalá nos pagaran. Call of Duty se lleva buenas notas porque objetivamente es un buen juego. Objetivamente no tiene malos gráficos, objetivamente no se juega mal, objetivamente la campaña tiene buen ritmo. Pero, mira, sacó los duty profundizando más y de pronto te está transmitiendo ciertas ideas sobre el proamericanismo, lo bonita que es la militarización, lo guays que son las armas y cómo deberían gustarnos a todos, cómo para acabar con nuestros enemigos la mejor solución es matarlos. Hay un canal por ahí llamado Noah Caldwell Gervais que si sabéis inglés y no tenéis vida tiene un vídeo de unas dos horas que es un análisis de todos los Call of Duty que han salido para PC y te cuenta, los analiza a nivel más profundo y te cuenta cómo al principio Call of Duty era realmente una oda a todas esas personas normales que en la Segunda Guerra Mundial fueron llamados al deber y tenían que luchar. por su patria y realmente eres una parte de algo mayor, no eres un super soldado sino que eres uno de esos valientes de la gran generación. Pero conforme va avanzando la saga Call of Duty deja de ser una celebración de los héroes y pasa a ser una celebración de la ideología americana de hay que invadir irá, de los nazis son unos hijos de puta así que nosotros podemos hacer lo que sea con tal de matarlos. Call of Duty se convierte en tú eres el héroe y puedes hacer lo que quieras, puedes acabar con tus enemigos porque eres el bueno. Y pasa lo mismo pues se puesto abajo con Michael Bay. A Michael Bay puedes decir cómo sus películas son guiones muy simples, puedes decir cómo tiene una dirección muy confusa, puedes decir cómo tiene una fotografía de colores saturados, pero el auténtico motivo por el que realmente lo odias es porque su protagonista el protagonista de Transformers 1, 2 y 3 Sayal Abad no recuerdo cómo se llamaba es un mierdas y no hace nada ni lucha por nada ni se merece nada de lo que le dan pero es el protagonista y es una es un inserto para que tú te creas que eres él y yo puedo llegar muy lejos y te transmite ideas muy nocivas también odias a Michael Bay porque sus películas son sexistas porque sus películas son propatrióticas en el peor de los sentidos y de nuevo esto todavía falta por meter bien en los videojuegos ¿y qué pasa cuando empiezas a explorar los videojuegos con esa perspectiva más seria? pues que te das cuenta de que ni siquiera los videojuegos que son considerados los más grandes los mejores los más inteligentes se salvan Bioshock Infinite lo conocéis ¿no? Bioshock Infinite cuando salió todo el mundo se bajó los pantalones y fue una explosión de felicidad digamos pero pasaron las semanas nos calmamos un poco y la gente empezó a preguntarse qué demonios había pasado y una observación muy curiosa que vi es que bueno una observación muy curiosa que otros habían hecho que yo vi es que en esta parte en los barrios bajos de Colombia ves que la gente se está muriendo de hambre y que no tienen medios y que están ahí arrastrándose te acercas a un cubo de basura y hay un sándwich de queso y vas caminando por la calle y hay monedas y una bala y tú dices bueno vale si tú dices que te estás muriendo pues adelante será porque no quieres este sándwich y la cosa es que luego Bioshock Infinite es uno de esos juegos que dice que transmite a través del escenario y es una narrativa que cada vez más está en los videojuegos Bloodborne ¿lo conocéis? Bloodborne una revelación de que un personaje ha muerto lo descubres porque matas a un monstruo y entre sus pertenencias está su ropa manchada la ropa manchada de sangre de ese personaje entonces dices coño ha muerto y ya no va a aparecer y Bioshock utilizando esa misma narrativa haciéndose creer que este es un mundo real en cuanto lo exploras un poco esa realidad se rompe y también una observación que yo y otros muchos hicimos con Bioshock Infinite es que ¿por qué hay que pegar tantos tiros? ¿por qué Columbia que es esta ciudad utópica pacífica de pronto cuando llegas tú tiene todo un ejército que se abalanza sobre ti que está excepcionalmente bien equipado porque hay tantísima necesidad de matar a todo el mundo? ¿cómo es que las calles están tan bien preparadas para un tiroteo? ¿realmente la gente utiliza el gancho magnético para moverse o es la excusa que se inventaron para que el combate fuese más agitado? y también en esta imagen está Booker DeWitt caminando por las calles con un rifle de francotirador como Pedro por su casa ¿es eso creíble? y esto no solo tiene que ir a las cosas más generalistas no tiene que ser solo que me está contando el juego si realmente esos tiene a grandes rasgos también puede ser pequeños puntos que pueden transmitir algo por ejemplo hay un académico llamado Ian Bogos que tiene un libro llamado Persuasive Games que os recomiendo que está en inglés y en uno de sus capítulos habla sobre precisamente como los videojuegos transmiten ideas políticas y coge GTA San Andreas y te dice que la comida está hablando sobre la política nutricionista de los Estados Unidos y tú dices de verdad ¿qué gilipollas que haces esta? lo único que necesitas era una mecánica que se habían inventado la comida te recupera salud y contribuye a tus estatus y ya está eso parece al principio pero Bogos te empieza a decir que las únicas opciones que tienes para comer son cadenas de comida rápida y los alimentos que más salud te recuperan que más sacian tu hambre son al mismo tiempo los que más engordan y entonces desde ahí establece un paralelismo con el mundo real y se pregunta si GTA San Andreas no está hablando sobre cómo en los Estados Unidos hay tanta obesidad porque acceder a las cadenas de comida rápida es muy fácil y porque esa comida sacia mucho y es muy barata y si sigues profundizando los videojuegos así tomándotelos en serio la cosa es que a veces incluso cuando tienes una obra que te gusta mucho y que parece que te está transmitiendo un mensaje maravilloso si sigues profundizando de verdad en qué recursos se está utilizando para transmitir te das cuenta de que quizá no lo esté haciendo tan bien como esperabas por ejemplo ¿conocéis Persona? bueno Persona para los que no lo conozcáis es un jrpg de los más importantes junto a Final Fantasy Dragon Quest y una de las mecánicas que tiene es que aparte de ir y meterte de hostias con con los bichos de turno también eres un estudiante y tienes que ir al colegio y tienes que hacer amiguis y tener novia y entonces claro a lo largo del día puedes entrenar tienes que ir a clase y luego tienes un margen de tiempo libre en el que puedes ir por la ciudad puedes ir de compras puedes ir a los recreativos o puedes quedar con los amigos y si quedas con tus amigos y avanzas en su relación con ellos luego puedes desbloquear personas que son como monstruos una especie de Pokémon y te dan bonificaciones esas personas cada amigo está asociado a una carta del tarot y cuanto más avanzado estás en la relación con ese amigo más potentes son las personas que invocas de esa carta del tarot y entonces claro así de primeras estás diciendo guay este juego me está diciendo que el poder de la amistad es lo más que si quieres ser un buen individuo tienes que ser social tienes que tener amigos tienes que tener una vida tienes que estudiar tienes que leer tienes que hacer de todo tienes que ser una persona completa y es un mensaje muy bonito pero de pronto dices espera un momento vamos a indagar en cómo me está diciendo eso porque si vale quedas con tus amigos avanzas con tu relación etcétera pero la recompensa que te están dando al fin y al cabo es para meterte de hostias te están permitiendo desbloquear bichos más potentes y tú necesitas bichos más potentes porque va a haber jefes finales más fuertes cada vez más fuertes y el desafío va a ser cada vez más duro así que quieras o no necesitas soportar a este capullo porque resulta que su carta del tarot te está asociada a este monstruo que necesitas y entonces empiezas a preguntarte si el juego te está diciendo que el valor de la amistad es lo más o si te está diciendo que los amigos son un recurso porque al fin y al cabo estás conociendo a toda esta gente y quizá lo único que estés haciendo es decir sí sí muy bien muy bonito y decirla y darles la razón en las tres tonterías que te digan porque necesitas su persona porque al fin y al cabo las conversaciones con ellos son muy simples es simplemente fuisteis a comer por ahí te hacen dos preguntas sencillísimas de responder y sigues y cualquiera puede fingir que es un buen amigo así que te está enviando un mensaje bastante siniestro porque es que te conviene y persona 4 es peor aún porque te conviene tener amigos no solo por desbloquear mejores personas sino porque si tienes amigos morirán por ti y entonces es un mensaje turbio como poco quizá algunos estéis pensando que lo que estoy diciendo es una sarta de gilipolleces no me extrañaría es una sarta de gilipolleces pero en realidad esto lleváis haciéndolo toda la vida habéis estudiado todos lengua o literatura la verdad habéis tenido que en algún punto de vuestras vidas analizar un poema o un fragmento de una obra y decir que el autor dice que el viento es como los cabellos porque añora a su amada o describe las calles como las costillas de un esqueleto porque piensa que la ciudad está muriendo ahí lo tenéis está utilizando el lenguaje para transmitir algo y cuando estuve estudiando cine me pusieron esta escena que desgraciadamente no la conseguí encontrar en Youtube de era así una vez en América en esa escena un personaje llega a una estación coge una maleta y al abrirla se da cuenta de que le han timado de que le han traicionado y entonces la escena básicamente es coge la maleta pasa a un primer plano solamente vemos esto y se abre la maleta y entonces al abrirse la maleta le tapa toda la cara menos los ojos y la maleta bota un poco y entonces nuestro profesor nos dijo la maleta está botando porque él por dentro está revuelto tiene un torbillino de emociones y está jodidísimo y entonces claro te dicen eso y dices no estaban grabando y la maleta resulta que la abrió e hizo eso y entonces te dicen no porque esto no es un documental es una película esa maleta no era una maleta que se encontraron por ahí es una maleta que compraron y las maletas si tenéis una maleta en casa volved a vuestra casa y abridlas para ver que hacen clac y se quedan ahí incluso si abriera la maleta y de verdad la maleta temblara el director podía haberle dicho no la abres así y así no tiembla y está firme y él lo hizo a posta y eso pasa un montón en las películas hay veces en las que ves una cosa por detrás un pequeño detalle y eso es porque el director lo quería ahí para transmitir algo y supongo que vosotros estáis estudiando algo parecido con los videojuegos pero a otro nivel estáis estudiando diseño de niveles por ejemplo bueno me han dicho que lo estudiaréis spoiler por ejemplo Valve en sus juegos utiliza la luz para decir al jugador por donde tiene que ir si estás confuso pues simplemente tienes que mirar al final del pasillo esa puerta que tiene un chorro de luz ahí Naughty Dog con The Last of Us con Uncharted para decir al jugador por donde tiene que ir utiliza el amarillo las barras por las que hay que trepar son amarillas el suelo al que tienes que ir es amarillo ese tipo de cosas sirven y las aprenderéis y lo mismo con el diseño de las mecánicas como diseñar mecánicas para que el jugador esté satisfecho por ejemplo no sé si veríais una masterclass que dio Miyamoto en la que explicaba como había diseñado el primer nivel de Super Mario que decía que el cuadro con el interrogatorio que ponía al principio lo tocas es una moneda te sientes feliz sabes que hay que tocar esos cuadrados esos pequeños puntos los estáis poniendo esos detalles que parecen una gilipolleta los vais a estar poniendo pero al mismo tiempo eso es la base eso es la base de decir ciertos elementos sirven para esto la luz sirve para guiar el color sirve para guiar los símbolos sirven para guiar de base pero al mismo tiempo luego está cómo utilizas esos elementos porque en cine por ejemplo me dijeron el primer plano es para las conversaciones y el plano general es para los escenarios pero tenemos esta película de un director llamado Michael Haneke y él graba en plano general pone la cámara muy lejos y esto es una conversación y la cámara la pone muy lejos no porque sea un escenario sino porque quiere alienar a sus personajes quiere distanciarlos y quiere forzar al espectador a contemplar lo que está pasando sin ningún filtro el personaje de ahí de pronto se suicida y no es nada dramático sino que simplemente coge un cuchillo y ya está y se cae al suelo y mancha la pared de sangre y entonces lo ves y dices esto es real y eso lo consigue gracias al uso del plano porque de base se sirve para unas cosas pero luego él lo utiliza para otras y esto también sirve con la música que se me había olvidado que tenía que abrir el tunes esperemos que esto funcione bien no ¿conocéis Radiohead? hombre vale los que no conozcáis Radiohead podéis opinar a ver a ver a ver los que no conozcáis Radiohead ¿qué os ha parecido la canción? alguien quien sea de verdad no voy a morderos de momento está bien el del fondo está bien ¿de qué crees que trata? ah ni idea te doy una pista se llama el himno nacional y la letra es todos 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 a mi alrededor ¿qué está pasando? trabaja 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 otra pista en directo cuando tocan esa canción empiezan poniendo un fragmento de las noticias hombre supongo que hablan de algo relacionado con la política seguro y deberán intentar hacer críticas sociales todo el rato la misma mierda bueno claro el mismo compás todo el rato más o menos habla sobre la televisión sobre cómo bombardea a la gente cómo nos asalta constantemente y la cosa es que eso lo descifras no sólo escuchando la letra no sólo escuchando la canción sino contemplándolo todo junto en ese disco el grupo trabaja muchísimo con eso con la repetición de conceptos las letras son cinco frases y se acabó y tienes que descifrarlo pensando no sólo qué están diciendo sino qué están diciendo en relación con los sonidos y entonces pues utilizan la guitarra que muy agresiva igual que los sonidos de la televisión que estás escuchando todo el rato igual que los anuncios y la gran pregunta que os estáis haciendo muchos ¿qué coño me importa lo que me estás diciendo? porque hasta ahora os he estado hablando de periodismo de videojuegos y os he estado hablando de música y os he estado hablando un poco de cine pues os importa porque si la gente está empezando a hablar de esto significa que vosotros podéis hacer esto y os van a escuchar porque los indies llevan existiendo de toda la vida pero no se volvieron relevantes hasta que llegaron Super Meat Boy Bastion Journey y ahora está ocurriendo lo mismo ha habido no juegos desde hace un montón de tiempo pero ahora hay periodistas que están dispuestos a cogerlos a exponerlos y a hablar de ellos y hay un público que está dispuesto a hablar de de esos juegos y a tratarlos en serio esto os importa porque de pronto eh ya no estáis trabajando solo a ese nivel básico de pensar en los niveles y los saltos y demás sino que si queréis contar una historia a través de los videojuegos ahora tenéis a un público que está dispuesto a escucharos y un montón de nuevas herramientas a vuestra disposición para manejar porque antes los videojuegos ya estaban intentando contar historias desde hace mucho tiempo Final Fantasy Earthbound etc pero no podían evitar que en medio de esa historia hubiera combates y sin embargo ahora puedes contar simplemente una historia tenemos los Walking Simulators tenemos juegos como The Erster como The Beginner's Guide Everybody's Gone to the Rapture y estos juegos no sobrevivirían a un análisis tradicional porque quizá técnicamente estén bien pero no tienen mecánicas centrales no tienen enemigos no tienen puzles no tienen nada la mayoría es simplemente situarte en un escenario y consumirlo descubrir que está ocurriendo descifrar esta historia absorberla y la cosa es que si hacéis estos juegos van a hablar de ellos bien no hay nada peor que currarse una obra soltarla al mundo y que lo único que puedan decir de ella es está bien o lo único que puedan decir de ella imaginad que hacéis un videojuego con toda vuestra alma hablando sobre vuestros problemas de la infancia y los soltáis y llega un tío y lo único que dice es este juego dura dos horas menuda puta mierda pues le encontraréis y le sacaréis los órganos con una cuchara y entonces ahora podéis hacerlo y si sacáis esos juegos va a haber gente que los va a coger y los va a analizar en esos términos y se los tomará en serio por ejemplo con Everybody's Gone to the Rapture no lo analicé yo en Mundo Gamers pero sí que escribí sobre él sobre lo artificial que se sentía no sé si lo habréis jugado pero el juego trata de un tío que de pronto se encuentra en un pueblo británico y todo el mundo ha desaparecido y hay una extraña bola de luz por ahí y entonces empieza está la pregunta de si esto es el apocalipsis si es el rapto si es el fin del mundo qué está ocurriendo por qué y mientras yo lo jugaba más allá de nivel técnico lo que me estaba dando cuenta era que me parecía muy artificial me parecía que era todo demasiado intencional demasiado preparado me parecía que estaba caminando de un lado a otro desbloqueando fragmentos de una historia y de pronto me acerco a este teléfono que casualmente este teléfono suena y me cuenta esta parte de la historia que sirve para rellenar la anterior parte de la historia no sé la cosa sería o encontrarlo todo súper desperdigado o que directamente hubiera un teléfono que mágicamente me lo dijera todo pero aquí es como que ha venido alguien y mágicamente lo ha troceado lo ha repartido y me ha dicho anda explora este mundo y entonces eso es un artificial también significa que van a investigar más en profundidad vuestros juegos la disonancia de la narrativa es un término que inventó Clint Hawking hace ya unos años hablando sobre cómo en ocasiones las mecánicas y el guión de un videojuego van en direcciones contrarias él lo hacía hablando sobre Bioshock que decía hablar sobre el objetivismo sobre cómo todo el mundo está en su derecho tal 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 pero luego a través de las Little Sisters estaba estaba siendo mucho más capitalista te estaba diciendo oh lo que tienes que hacer es aunar poder y a mí me pasó con Deus Ex Human Revolution que se supone que te hace la pregunta de qué ocurre cuando perdemos nuestra humanidad y llegan los robots y tal si merece la pena pasarse y ser un robot o seguir siendo humano y se supone que el juego va de responder esta pregunta pero las mecánicas desde el minuto uno me estaban diciendo que claro que mola ser un robot porque cuando eres un humano eres un mierdas pero cuando eres un robot rompes paredes de un puñetazo lanzas bombas por los brazos te vuelves invisible y pegas saltos de 5 metros y no hay ninguna desventaja de desbloquear cosas de robots así que ¿de qué estás esperando? ser un robot ya está y esto antes podría ser una podría parecer una tontería la respuesta podría ser bueno no es que necesitamos un sistema de mejoras porque es un RPG vale pero si quieres contarme una historia ahora incluso esas mejoras me tienen que decir algo en Far Cry 3 Yatsi decía que el hecho de que el protagonista se tenga que estar chutando drogas durante todo el juego porque es lo que hace para vivir tienes que coger hierbas hacerte una droga ahí y ya está eso te está contando una historia te está contando la historia de este chaval que de pronto llega a la naturaleza se ve seducido por el poder y se vuelve loquísimo y no lo estás viendo solo a través de la historia sino a través de lo que tú haces y de pronto tenéis esta nueva capa también significa que podéis tomar nuevas inspiraciones significa que no solo podéis decir me gusta esta mecánica sino ¿qué pienso yo de este tema? ¿qué pienso yo de cómo opera este juego? esto es un cómic de un tío llamado Kieron Gillen que es por cierto el tío que empezó todo esto en 2004 con un manifesto llamado el nuevo periodismo de videojuegos que decía precisamente esto que tenía que haber un periodismo más subjetivo y el tío un día estaba leyendo 300 y llegó a una frase en la que uno de los personajes decía oh somos los espartanos gloriosos los últimos hombres libres y entonces el tío estaba leyendo el cómic y se puso a gritar pero cabrones teníais esclavos y se dio cuenta de eso de esa rabia hipócrita que había visto en 300 y dijo pues voy a hacer un cómic hablando sobre eso e hizo 3 que es un cómic sobre 3 esclavos que huyen de 300 espartanos y yo que sé puede ir más allá esto es un juego llamado Necopara y quizá de base no sé si lo conoceréis si no lo conocéis sois personas maravillosas y tendréis una vida sana pero yo que sé quizá estáis viendo este juego y os parece que está transmitiendo ciertos ideales bastante turbios y digáis ¿y por qué no hacer una historia una novela visual sobre un hombre que se encuentra una niña gato y la adopta pero poco a poco se empieza a dar cuenta de que lleva una relación vacía con ella que ella está agarrada a él por absolutamente nada y todos esos temas de ¿qué es el amor? ¿por qué nos relacionamos con la gente? etc. eso no existe se me ocurrió a mí mientras veía a una persona hablar y no sé de pronto tenéis todo este abanico tenéis todas estas nuevas posibilidades para crear videojuegos y la cosa es que esto no está desplazando nada el nuevo periodismo de videojuegos la nueva ola de Walking Simulators no supone el fin del mundo para el juego tradicional de hecho el juego tradicional sigue dando obras maestras tremendas aquí tenéis cuatro bueno no tres Monument Valley no tenéis a Dunwell que salió a cenar y es maravilloso Nuclear Throne y Hearthstone que son juegos por jugar pero son divertidísimos y la cosa es que ellos no te quieren transmitir nada es simplemente a divertirse y ya está y es maravilloso y eso sigue existiendo si queréis hacer juegos de esos pues espero que sean la hostia y que me vicie con ellos pero pero de pronto hay un nuevo mundo frente a vosotros y es gracias a esta nueva relación entre el periodista y y el desarrollador y eso creo que la idea importante es pensar que no estáis haciendo electrodomésticos sino que lo que vais a crear es arte y ya está gracias aplausos Gracias.